¡Petido inicial y el partido está en marcha! Número 4 Número 3 Todavía tienen la posición Y así se hace con el balón Ese sí es peligroso Entra fuerte y desproporcionadamente Indica tiro libre ¡Es roja! Creo que todos, incluyendo el autor de la falta, están sorprendidos Pero el árbitro no tenía dudas al respecto Número 7 Simplemente roba el balón ¡Pierde la posesión! ¡Buen trabajo para hacerse con la posesión! Número 3 Número 7 Simplemente roba el balón Número 18 Número 7 La juega por la zona central Buena acción defensiva Fuerte y despeje Número 8 Y así se hace con el balón Y así se hace con el balón Puede buscar a un compañero dentro del área Número 21 ¡Qué bonita manera de robarle la pelota! ¡Qué bonita manera de robarle la pelota! ¡Desde ahí es el sitio para poner un centro! ¡Entrada terrorífica! ¡Ha conseguido tiro libre! ¡Amarilla! No creo que esté sorprendido Después de la entrada que acaba de hacer Número 22 Número 4 Número 16 Número 18 ¡Gana la posesión! Número 7 Número 16 Número 4 Número 20 Número 20 Tiene más espacio Pokémon Una defensa por la zona central Número 20 ¡Dentro de la área! No se pueden fallar oportunidades como esta Se le veía con confianza al tirar Pero el resultado no ha sido bueno Número 7 ¡Gana la posesión! ¡Gana la posesión! Puede buscar a un compañero dentro del área ¡Gana la posesión! 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 ¡Lo lleva! ¡Decídete! ¡Despeja con los puños! ¡Consigue interceptar el gol en una zona de ataque! ¡Desde ahí es el sitio para poner un centro! ¡No! ¡No ha podido conectar el pase! ¡Gran oportunidad! ¡Número 8! ¡Le da un seleccionado! ¡La atrapa el portero! ¡Número 16! ¡Número 7! ¡Ay! ¡Claro contacto! ¡Y por tanto falta! ¡Va a marcar! ¡No puede fallar! ¡Número 2! ¡No puede fallar! ¡No puede fallar! ¡La defensa es una cuadrita de Buldejo! ¡Número 21! ¡Qué gran labor defensiva! ¡Defienen el ataque! ¡Número 3! ¡Número 7! ¡Mal pase cortado por la defensa! ¡Sólo quedan unos 15 minutos de la primera mitad! ¡Número 14! ¡Y así se hace con el balón! ¡Ripan la pelota y la pierden! ¡Se la da de nuevo! ¡Están poniendo a prueba la defensa! ¡Me eleva! ¡Gol! ¡Ha visto exactamente cómo tenía que pegarle para que entrara! ¡Y le ha salido a pedir de boca! ¡Aguantó desde el medio campo y en cuanto le llegó la coleta disparó y mató! ¡La defensa debería haber dejado el pase antes de retirarla! ¡Ten las calmas! ¡No! ¡No! Recupera la posesión Pierde la posesión Quinto punta la jugada de defensa No hay regular No han conseguido rematar la jugada Una defensa muy atenta Número catorce Número once ¡Número catorce! Sus fans no van a estar felices Sabes que cuando uno falla en un tiro Lo mejor que puede hacer es volver a intentarlo Para quitarse el mal sabor de boca Ya verás como lo hace pronto Número siete Han perdido la pelota Puede buscar un compañero dentro del área Llega el trastorno El disparo se va a dejar Ha sido un remate de cabeza desde muy cerca Carlos, yo te digo una cosa No va a tener muchas ocasiones como esta Pero en su carrera Número veintidós Le pillaron con el carrito de melano Si hace con el cuero Un buen balón al espacio libre Número siete Número siete Quedan cinco Y hay un solo gol de ventaja en el marcador Ganan la posesión Desde ahí es el sitio para poner un centro Más el largo hacia adelante Balón inferior A defensa El pase no llega al compañero Este gol nos ha llegado Y ahora la segunda parte se presenta de forma completamente distinta ¿Qué contesta? ¡Qué fantástico gol! ¡Qué fantástico jugador! No hay ninguna duda que la fue tan que delante ante la mujer Un magnífico adelantón El público le está haciendo otra A jugadores y técnicos Que no está contento con lo que le están ofreciendo Número 22 Número 15 Número 4 Número 18 Puede buscar un compañero dentro del área Continúan con el balón, desde ahí la pueden mirar No, le cortó mucho, pero arriba Pero bueno, tenía toda la portería para él Pero no se le ha hecho, ha sido una ocasión clarísima Número 20 Palón para el rival Y del primer tiempo Momento para que los técnicos hagan recapitulación con sus jugadores De los primeros 45 minutos Bueno, por el motivo de esto es que ambos equipos siguen vivos en el enfrentamiento Eso es muy importante Ambos equipos querían evitar goles tempranos Y no lo han conseguido Pero por lo menos se mantiene el empate a uno El marcador, al final de los primeros 45 minutos Refleja igualdad Empate a uno Y no lo han conseguido 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 Muchos goles Mucha acción Y mucha emoción A ambos lados del terreno de juego Todo indica que nos espera una segunda parte de delicia Y no lo han conseguido Y no lo han conseguido Y no lo han conseguido ¡Vamos! ¡Vamos! En su carrera Número 4 Número 15 ¡Han recuperado el balón Y no lo han conseguido Y no lo han conseguido Y no lo han conseguido Es una portería para él, pero no sé qué ha hecho, es una ocasión clarísima. Número 4. La pelota salió en posición ventajosa. No ha conseguido alejar el peligro lo suficiente. Intercepta. Número 7. Número 4. Número 16. Número 7. ¡Muiva fuerte! Bonito disparo, pero algo desviado. La idea era buena, la verdad es que era buena, pero el tiro no lo ha sido tanto, la verdad. Número 22. Buen despeje, se aleja el peligro del área. Indica, tiro libre en una zona comprometida. Puede costarles caro. ¡Ay, todo el mundo empuja y discute, se está montando una muy buena! ¡Buena intención! Desde esa posición es muy difícil marcar, pero no ha hecho mal al intentarlo. Número 8. Número 8. Número 16. Número 4. Número 7. Número 18. Número 7. Número 18. Bien, bien defendido. ¡Debe colgar el balón a la área! ¡Hemos consumido ya la primera hora de partida! ¡Buen robo de balón! ¡Van a sacar de banda en una toma peligrosa! ¡Desde ahí es el sitio para poner un centro! ¡Por encima del marguero, el portero feliz! ¡Tenía el disparo en la cabeza desde que recibió la pelota! ¡Ha hecho bien en intentarlo, yo creo! ¡Qué gran labor defensiva! ¡Qué pierde de la tarde! ¡Van a sacar un tanto para recordar! Número 18. Se queda con la pelota. Número 21. ¡Balón robado en el último pase! Pero no hay nadie para rematar. ¡El balón ha salido! ¡Es saque de puerta! Número 8 Falta cometida sobre Número 11 Número 21 Número 22 Ganan la posesión La recupera Número 22 Posición irregular Número 18 Y pase interceptado La retrasa el portero La defensa está concentrada en su sitio jugándola Número 18 Pasan a la alternativa Vocación clara Puede buscar un compañero dentro del área Número 16 Desde ahí es el sitio Para poner un centro Están metidos dentro de su propio área La empresa que levanta en zona peligrosa Puede buscar un compañero dentro del área Tenía que haber puesto el punto de mira más bajo Ha sido un remate de corazones de muy cerca Carlos, yo te digo una cosa No va a tener muchas ocasiones como esta Pero en su carrera, vamos Número 11 Pita libre directo en una zona comprometida Acabó la nueva que no tenía Gol, 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 gol Ha sabido esperar al momento adecuado Y no ha fallado Aún nos da una técnica excelente Se me dice el gol Entra más en el último cuarto de hora Aguantan bien la pelota Número 15 Número 3 Número 7 Y aparece para cortar el último hombre Número 19 Número 3 Han perdido la pelota Han perdido la pelota ¡Miradona barca! ¡Un buen cartazo! ¡Y allá va el gol! Por ahí no consiguen pasar Número 19 Hacen muy bien en mantener el balón ¡Debe colgar el balón al área! Tienen solo dos en el centro ¡La cuelga el punto de penalti! ¡Y allá está el gol! ¡Con este gol! ¡Deja del partido inframinar! Está muy atento en el área Y muestra también gran correcto de terminación Ataque la pelota en el aire Con la seguridad Porque necesita potencia Para la pida de su cuerpo ¡Desde ahí es el sitio para poner un canto! ¡De con facilidad! Número 21 Pierde la posesión Balón para el rival Recupera la posesión Número 22 Número 15 Número 6 Número 4 ¡El reloj! ¡Sí! ¡Fáltale! ¡Desde ahí le pega! ¡Se ha apoderado de la pelota! Número 20 Bien, bien defendido Debe colgar el balón al área ¡Anda que se ha complicado! ¡Ahí va San San Díaz! Número 22 Número 19 No han conseguido remattar la jugada ¡No han conseguido remattar la jugada! ¡Buen despeche! ¡Número 8! ¡Buen despeche! ¡Debe colgare el balón al área! ¡Buen despeche! ¡Número 2! ¡Número 20! ¡Número 21! ¡A las manos del portero! ¡Número 6! ¡Número 17! ¡Número 7! ¡Número 22! ¡Número 4! ¡Número 21! ¡Según el árbitro le pico la pelota! ¡Se acabó! ¡El árbitro pita el final! ¡Tenía que reflexionar muy seriamente sobre los errores que han cometido hoy! ¡Incontrar por lo menos el árbitro de la correa! ¡Y terminamos por hoy! ¡Yo lo he pasado tan bien que si pudiera lo repetiría! ¡Gracias Julio! ¡Gracias Julio! ¡Gracias Julio! ¡Gracias Julio! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.